Hoy es 4 de agosto de 2019 y esta es la primera página del periódico El Tiempo. Aquí está Miguel pisando fuerte en su campaña a la alcaldía. Esta página se abre y muestra las propuestas de Miguel, lo que va a hacer en la alcaldía, lo que va a mantener y lo que va a continuar. Y se dobla la página y aquí está una breve historia de él y muy importante, como resaltados los puntos más fuertes que él va a trabajar en su alcaldía. He trabajado y seguiré trabajando por una sociedad con principios y valores. Continuaré con los grandes proyectos de Bogotá. Le diré no a la droga en el espacio público, eso es muy importante. Al proyecto del metro no le cambiaré ni una coma. Y como siempre, no podemos retroceder. Muy importante continuar todas las obras a las que se le ha invertido tanto dinero en la alcaldía de Peñalosa. Y si llega a subir la izquierda, nos retrocede en todo. Y los bogotanos y los colombianos somos los que perdemos. Nosotros. ¡Gracias!